La caleta coloso, amplia bahía unida al cerro y bordeando la costa sur de Antofagasta, está ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad. Al sur-este de la caleta se extendía un territorio conocido con el nombre de Aguas Blancas, descubierto por el chileno explorador José Santo Sosa en el año 1860, cuyas tierras estaban cubiertas de caliches de buena ley. Por otro lado, José Lastarria fue un provinciano sin mirada centralista, sino enfocada en el norte de Chile de donde provenían las mayores riquezas del país. Cuando en 1870 se descubrió el mineral de caracoles, emprendió viaje al norte y se instaló en el yacimiento. Allí se interesó en hacer renacer las actividades salitarias del sector. No es raro que allí haya planificado el proyecto que después expuso el gobierno. En 1876 fue nombrado ministro del interior por el presidente Aníbal Pinto. Es allí en donde propone construir un puerto al sur de Antofagasta para exportar salitre. El proyecto de Lastarria se postergó por años. Antes de 1879, fecha en que enfrentamos la guerra del Pacífico Colpebo y Bolivia, un gran número de empresarios establecieron maquinarias para producir salitre. Entre ellos podemos destacar a Matías Granja y Baltasar Domínguez, quienes son los primeros propietarios que explotaron el salitre en este cantón. El 21 de mayo de 1879 son enviadas las primeras toneladas de salitre desde Antofagasta con destino Valparaíso, puerto estratégico de la comunicación ultramarina entre Gran Bretaña, el Pacífico Oriental y el continente asiático. Es así como el resultado de la explotación fue exitoso. La formación de oficinas saliteras en el cantón de Aguas Blancas beneficiaba directamente al país. Pero surgió un problema. El material producido en Aguas Blancas no tenía otro puerto de exportación sino Antofagasta, y el único transporte disponible era la carreta, por lo que el traslado no era rentable para el negocio, de modo que no hubo otra alternativa que cerrar las oficinas salitreras. Tras el empobrecimiento de las calicheras, surge la preocupación de los industriales del salitre donde destacan Matías Granjas y Baltasar Domínguez, los cuales tomaron el proyecto pensado por la Astarria dos décadas antes estudiando las posibilidades de producir nuevamente salitre en la oficina Tantofagasta. Es por esto que surge la intervención de la geografía de Coloso, ya que no presentaba las condiciones para la conformación de la población y complejo portuario. Es por esto que se construye una planicia costera y se elimina la abrupta caída del cerroamar, facilitando la penetración del ferrocarril, armar así la estación de pasajeros y especialmente construir las bodegas que facilitarían el embarque a los diferentes mercados consumidores. El ferrocarril de Aguas Blancas fue proyectado en noviembre del año 1998, donde Baltasar Domínguez solicitaba al gobierno de ese entonces el permiso para construir una línea ferroviaria a vapor entre Aguas Blancas y Antofagasta. Iniciándose los trabajos en febrero de 1998 que permitió construir el muelle de 130 metros de largo y un malecón de 145 metros de largo. Coloso contó con una infraestructura técnicamente más desarrollada que los otros pueblos durante el ciclo salitrero, donde el funcionamiento de la locomotora y el abastecimiento de la población fue una de las dificultades que se debió solucionar. En Coloso existían dos resacadoras de agua y dos máquinas desaladoras, donde una producía 150 y la otra 300 metros cúbicos de agua. Para la distribución del agua se construyeron estanques y una red de cañerías que se extendían por el territorio del poblado, lo que permitió que casi todas las viviendas tuvieran agua potable. Además de estos servicios públicos, la caleta constaba de alumbrado público y servicios telefónicos. Contaban con una imprenta que se abastecía de la empresa, panadería y pulpería para abastecer las necesidades de los pobladores, además de un hotel, un cine y un cuartel policial que se encontraba al sur del conjunto habitacional de los trabajadores y muy cerca del establecimiento educacional. En cuanto a los servicios públicos ya mencionados, se encontraba la plaza, espacio que rompía con la naturaleza del desierto, la fragancia de las flores mezclada con la salinidad marina y los vientos alitrares generaban un aroma especial, por lo que este vacío era la zona de encuentro del pueblo y la zona de llegada, ya que estaba la estación de trenes enfrente, completando el centro fundacional. Bordeando la costa se sentencia la zona de trabajo, eje que contiene el centro y se abran los horizontes marinos. Por otro lado, las residencias se disponían bajo el ordenamiento empresarial de la época, donde las casas de los altos jefes y empleados se encontraban separadas de las de los trabajadores. Las primeras se encontraban hacia el sureste del territorio habitado, seguía la de los empleados y hacia el extremo norte se encontraban las viviendas de los trabajadores. Para el acceso del pueblo estaba la avenida España, vía pública de mayor longitud y complementaban las calles secundarias que habilitaban y ordenaban las residencias y los servicios que se disponían hacia el este. Coloso no tuvo hospital, porque estaba muy cerca del establecimiento de Antofagasta, solo existía una posta de primeros auxilios. Este careció de un cementerio, ya que por el año 1907, todo el norte del país se había afectado por la peste bubónica, y en Coloso no se tomaron las medidas adecuadas para combatirla, afectando a la población y la vida en la caleta. La educación tuvo épocas con variados cambios en la calidad de la enseñanza, siendo escuelas separadas por género. El 15 de abril de 1919 se incendió la escuela de varones. Fue uno de los más dañinos, y se le pide a la empresa que ponga a disposición el edificio desocupado de la gerencia. El declive económico de 1920 se debe al término de la Primera Guerra Mundial. Esto se debe a la superabundancia de nitrato, que se ve reflejado en los altos niveles de desempleo, paralizando el comercio entre Chile y las naciones compradoras. Esto provocó una crisis a nivel nacional, que golpeó con especial potencia a Coloso, el cual le enfrentó una violenta baja en su producción, y una disminución en la población. No había signos de que el mundo estuviera a puertas de una gran catástrofe. El día jueves 29 de noviembre de 1929, cae el valor de la Bolsa de Comercio de Nueva York. Colapsando los bancos e industrias de todo el mundo, Chile recibió los efectos debido a que la economía nacional descansaba en las exportaciones mineras. Estas descendieron abruptamente, bajando los valores del salitre y aumentando el número de cesantes. El impacto fue brutal. Las oficinas salitreeras seguían paralizadas. El ferrocarril de Aguas Blancas y Puerto Coloso llegaba al fin de sus días. Los decretos fueron sucendiéndose rápidamente y estaban destinados a darle a la empresa una muerte sin dolores. En enero de 1932, se da cuenta al intendente provincial que la Sociedad Anónima de Aguas Blancas tiene en venta la existencia de Coloso. El intendente le escribe a la administración indicando que la gente soportaba la situación, pero no deseaba abandonar el puerto de Coloso. La respuesta no se hace esperar. El 3 de mayo, el Estado autoriza el levantamiento de las líneas ferras entre Carrizo y Caleta-Coloso. El ministerio declara por terminada la concesión del Muelle, Malecón y Varadero, procediendo a levantar las instalaciones. El inglés Robert Bell compró el puerto Salitrero el 2 de febrero de 1933 y se propone destruirlo y borrarlo de la tierra. El pueblo fue desmantelado, así perdiéndose parte de nuestro patrimonio histórico y transformándose en un lugar sin vestigio de lo que habría sido un importante pueblo salitrero. Gracias por ver el video.